Ventajas de la esterilización y de la castración Esterilizar su mascota resulta ser muy beneficioso para su salud Favorece la salud, el comportamiento, evita la reproducción Los animales esterilizados viven muchos más años que los animales sin esterilizar Hay menos probabilidades de tumores mamarios y cáncer en la matriz y ovarios Infecciones en el útero, cáncer en los testículos o la próstata Extravío por épocas de celos y menos probabilidades de morder a la gente Una gata sin esterilizar es capaz de procrear 420.000 gatitos en 7 años Una perra sin esterilizar es capaz de procrear En el primer año, 14 cachorros En el segundo, 98 cachorros En el tercero, 686 cachorros En el cuarto, 4802 cachorros Y en el quinto, 28.812 cachorros Es importante esterilizar para evitar que esos cachorros terminen en la calle abandonados Esterilizar te beneficia a vos y a tu mascota Para informar a los demás, compartir este video en las siguientes redes sociales que aparecen en pantalla Muchas gracias